por casi dos horas. A su salida el tenor manifestó la importancia de difundir la música desde el colegio pues considera que la enseñanza de este arte nos hace mejores seres humanos. No solamente, bueno yo creo que la enseñanza de la música tiene que comenzar desde el colegio, desde la educación infantil, es muy importante, la música hace parte de la formación, hace seres humanos mejores. Otro tema central para Juan Diego Flores está en mejorar el nivel del Conservatorio de Música, así como la Orquesta Nacional y el Coro. Reveló que tanto él como el presidente García comparten el interés por la cultura. Es importantísimo difundir la cultura, no solo la música clásica, sino la cultura en general. Mi interés es que en todo lo que sea cultura el Perú avance, y yo creo que también es el interés, lo confirmo, es el interés también del presidente. Consultado por su matrimonio religioso, el cual ha sido catalogado como la boda del año, realizarse este 5 de abril en la Catedral de Lima. El tenor nacional negó que vaya a cerrar el centro histórico ese día, pues si bien las medidas de seguridad serán estrictas, estas son ordinarias. La curiosidad por los invitados, que podrían acompañar a la pareja, publicó a Juan Diego a revelar los posibles asistentes. Bueno, no crean que hay un montón de estrellas que vienen al matrimonio, no es cierto, vienen amigos que no son conocidos, digamos, que no son estrellas. Digamos que la única estrella que vendría, que es mundialmente conocido, es Bryan Adams, que puede ser muy probablemente que no venga, justamente por su concierto. Igualmente descartó la presencia del tenor español Plácido Domingo, pues si bien está invitado, este tiene compromisos laborales. Juan Diego confesó que se casa en Lima, pues ama nuestro país, ya que aquí pasó la mayor parte de su niñez y juventud. Juan Diego Flores y Julia Trapp se casaron por civil en Viena en abril del 2007, y desde allí confirmaron su deseo de realizar su boda religiosa en la Basílica Catedral de Lima. Se espera que la boda del año reúna la crema innata del mundo lírico, un mundo en el que Juan Diego ocupa los primeros lugares. Lorena Álvarez, Canal N.